A partir del 12 de agosto podrás probar los mejores rollos de sushi de tu ciudad y pagar por cada uno de ellos solo $13,000 pesos. El Sushi Master es un evento durante el cual los mejores restaurantes del sushi del país se enfrentan a muerte para demostrar quién sirve el mejor sushi. Dónde será el evento por toda tu ciudad en los locales de cada uno de los participantes. Descarga ahora la aplicación Tulio Recomienda. Pronto encontrarás allí las descripciones de los rollos, sus fotos, la lista de participantes con direcciones, teléfonos y ubicaciones. Tú serás parte del jurado y para que puedas probar un montón, opinar y elegir con justicia, cada uno te servirá su mejor rollo de sushi y pagarás solamente $13,000 pesos por cada uno de ellos. ¡Prepárate! La gran batalla del sushi llegó a nuestro país.